Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron 10 de mañana? ¿Cómo anochecieron? ¿Cómo atardecieron? ¿Cómo están esos corazones hermosos, lindos, bellos? Pues, ¿qué creen? Ahora vamos a hacer otro lindo bolo sencillo, del cual yo ya tengo aquí adelantado un poquitín, pero estoy feliz porque soy su amiga Vero López, por supuesto, de manualidades de Vero, y pues vamos a hacer bellezas. Bueno, aquí traemos una cajita de madera suboacal, a lo cual yo ya le puse un listón aquí alrededor, trae su oasis y trae lo que es la fibra. Ahora, esto es sencillo, entonces aquí ya nomás vamos a empezar a ponerle lo que son nuestros dulces, chocolates, bombones, lo que queramos y nuestros accesorios. Yo aquí puse lo que es este, que son bombones, les puse una bolsa de celofán, de esta manera, y van a ir aquí. Está enchupadito, para que ya esté fácil. Después está el chocolate, los vamos a poner aquí, acá, por detrás. Aquí, atrás. Tenemos más chocolate sencillo. Aquí podemos ir, este, intercalando, combinando. Es un arreglo muy dulce, muy valentino. Aquí están los accesorios, que en este caso es un, un, este, un piecito de, de duendes invertido, unos pies de duendes. Ahí está. Vamos a poner este otro accesorio, de esta manera. Aquí, de un lado. Y estos otros pequeñitos, que yo voy a ponerse un poco, para ponerse los de esta parte. Muy bien, muy bien. Aquí yo ya hice un moño, donde ya saben cómo es el moño. Bueno, le puse un palito, y trae un, una pinita. Y se lo voy a poner de este lado. Giro tantito, para ver cómo va quedando. Listo. Pero, si le queremos agregar un globo, que en este caso yo deseo agregarse. Un globo del número 9, que vamos a poner aquí, atrás también. Bueno, y así quedó rápido este bolo. Recuerda que hay veces, que necesitas tener ya todos los materiales, este, preparados, para que cuando ya lo vayas a utilizar, ya sea fácil, y no se te haga tan complicado. Bueno, pues tu amiga de siempre, Vero López, se despide, no sin antes de cierta. Lo mejor de lo mejor en estas fiestas navideñas. Que ese corazón tan enorme se llene con tanto amor, que puedas regalar en abundancia a todos los que te rodean. Y como siempre, tus amigos de Convergán, presentes con manualidades de dedo. Y yo, como siempre, mi familia, te deseamos muchísimas bendiciones millonarias. Hasta la próxima. Recuerda que si te gusta este video, compártelo con tus amigos. Regálame una manita arriba. Suscríbete a mi canal, que es lo más importante. Y estoy en todas las redes sociales como Manualidades de Dero. ¡Chao! ¡Mua, mua, mua, mua!